La tarde de este miércoles se inaugura la tercera edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China en Shanghai. El evento tendrá lugar oficialmente desde el 5 hasta el 10 de noviembre. La primera edición de la exposición tuvo lugar en 2018 con el fin de impulsar las importaciones de China y reducir la brecha comercial con sus socios. Asimismo, puso de manifiesto el compromiso del país con la apertura. El evento tendrá lugar de forma presencial y con controles antipandémicos. Cerca de 400.000 personas se han registrado para participar en la edición de este año. El presidente chino Xi Jinping tiene previsto pronunciar un discurso con motivo de la inauguración. Le seguiremos informando.